Un beso. ¿Eh? Un beso. Hola. Hola. Hola, Mario. Sí, ¿qué tal? Bien, hemos venido a cenar algo. ¿Y vosotros? También, también. Sí, a Mario le gusta mucho y ya nos venía. Ajá. ¿Qué tal, tú? Bien. Estamos ensayando una nueva obra en el Teatro Romeo. ¿Ah, sí? ¿Qué hacéis? Un beck it. ¡Qué bien! Sí. ¿Qué bien? Ya tenía ganas. Sí, esta funciona un poco más, ¿eh? A ver, a ver. ¿Y tú estás en algo? No, no, yo no, ahora no. Bueno, sí, pero publicidad la semana que viene. Ajá. Bueno, pues a ver si os venís. Estrenamos entre semanas. Muy bien. Ya nos vemos. Vale. Creo que tenemos una cena pendiente por lo del premio de los dedos. Sí, ya, 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 ya lo sé. Perdona, no hacía falta ni saludarla. Con un gesto ya estaba, me parece. ¿La habéis dejado? ¿No? No hace falta que le invites, ¿eh? Ahora vamos a ir al teatro. Vale. Voy a tener un poco de respeto. Un poco de tacto. Hasta luego. ¿Desde cuánto hace que lo sabías? Yo no quiero hablar de eso, Sara. Sé que termino y con eso me basta. Siempre he estado al margen y quiero seguir estándolo. De hecho, lo había olvidado ya. Yo solo quiero que todo vuelva a estar bien. Como antes, como hace un rato. Toma, ¿quieres postre? Gracias. ¡Hasta luego! No. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.